Saludando a Juan Pablo Galicia, que ha estado muy pendiente de la mañanera temprano del viernes y de la serie de sucesión de datos y reacciones que ha tenido esta filtración de un hackeo internacional, dice el presidente, sobre su salud, sobre el chapito, sobre los diferendos entre la Marina y el Ejército y una serie más de cosas de las cuales podrían seguirse filtrando más, porque se dice que volaron documentos de una charola a otra charola. Bienvenido, Juan Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Muchas gracias. Buena tarde. Un saludo a todo el público de Grupo Fórmula. ¿Esto es grave? Sí, es gravísimo. Y vale la pena señalar, además, que sí se trata de un colectivo hacktivista internacional. Creo que ahí es importante poner sobre la mesa. Guacamaya, exactamente. Guacamaya Roja era el nombre que se daban a sí mismos hace algunos meses. Ahora solamente se ponen a ellos mismos con el nombre de Guacamaya y es un grupo hasta cierto punto ambientalista, porque en el manifiesto que cuelgan ellos en la página en donde se da a conocer toda esta filtración, además de señalar que es un hackeo a distintos grupos y cuerpos de policía y cuerpos militares en Chile, en Colombia, en Perú, Guatemala y México, exactamente, señalan que lo hacen porque se trata de corporaciones en países en donde se está tentando en contra del medio ambiente. No hay que perder de vista esto porque la razón, digamos, que tienen estos activistas, hacktivistas o hackers, como los queramos llamar, para hackear y para infiltrar los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional en México, no es otra sino el hecho de que es la Sedena, es el ejército mexicano quien ha estado involucrando en los trabajos del Tren Maya con todo lo que ello implica para la destrucción de la selva en el vecino estado de Quintana Roo. Eso por un lado. Se trata entonces sí de un grupo internacional. ¿Qué obtuvieron de la Secretaría de la Defensa Nacional? De entrada obtienen seis terabytes de información, que es, digamos, solamente una pequeñísima parte lo que se da a conocer el día de ayer, jueves, por la noche, por la tarde-noche, en el programa de Lore de Mola, en el espacio de Latinus. Él da a conocer apenas una fracción en el que se incluye, por ejemplo, el verdadero estado de salud del presidente de la República, que hoy, hay que decirlo, sale el presidente en su conferencia matutina. Primero, admitir que todo lo que se reveló anoche es verdad, incluyendo los informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero el presidente lo minimiza asegurando que en el caso de su estado de salud todo ya era del dominio público, cosa que no es verdad. Lo que sabíamos nosotros y lo que sabía el público respecto de la salud del presidente tenía que ver únicamente con estudios de rutina, que era como él lo manejaba y como lo manejaba la propia comunicación social del gobierno. Yo se llegó a decir, tengo COVID, me aíslo cuando iba a una operación de angina de pecho. Exactamente. Lo que se da a conocer en los documentos ayer es que el presidente tiene gota, tiene hipotiroidismo y tiene además una angina, digamos, complicada, por supuesto, con riesgo alto, lo cual habla de que en realidad el estado de salud del mandatario federal es complicado. Comenta que un médico le dijo que se aplicara una sobredosis para que se muriera. Sí, bueno, eso ya lo dice hoy en su conferencia matutina. Él lo dice, él mismo dice, el médico me recomienda que me suicide. Sí, como anécdota lo comenta de cuando le da su primer infarto, que es algo que le menciona. Parte de la filtración, parte del hackeo, tiene también que ver, insisto, con reportes que hace la propia Secretaría de la Defensa Nacional internamente acerca del estado de fuerza de los elementos de esta corporación. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos militares y dónde están desplegados en distintos lugares estratégicos de la República Mexicana? Ayer Loret de Mola únicamente pone como ejemplo este reporte del estado de fuerza en el aeropuerto internacional de Cancún y es gravísimo también porque en esa propia ficha, la Sedena señala, nosotros tenemos solamente 14 elementos, cuando nos hacen falta alrededor de 55 y tenemos incluso turnos y en la ficha están establecidos los turnos en los cuales hay a veces solo tres elementos desplegados en todo el aeropuerto internacional de Cancún, José Luis, que por supuesto no alcanza. Que es el número uno hoy en el país. Sí, y además es el número uno también para el trasiego de mercancías ilegales, de personas, para el tráfico de personas. O sea, grave vulnerabilidad en todas las aduanas. Y del cual la Sedena solo tiene en un turno tres elementos para poder cubrir todas las terminales del aeropuerto. Y no es por falta de elementos, es por falta de logística, porque elementos hay. Hay un señalamiento inclusive allí donde la propia Sedena está pidiendo que se le apoye con el despliegue de más elementos por todo lo que esto implica. Insisto, el periodista ayer, Carlos Loret de Mola, solo pone de ejemplo el tema del aeropuerto internacional de Cancún, pero él mismo señala que en los documentos se pueden encontrar temas relacionados con las aduanas, con la zona fronteriza, ni se diga también con operativos militares para la detención de personas de interés, como el caso de Ovidio Guzmán, el famoso culiacanazo ya hace algún tiempo, en el que además se detalla, digamos, la cronología de cómo se detiene, se le detiene, se le pide que hable con sus hermanos para detener, digamos, la actitud hostil, como le llaman, que tenían sus hermanos para tratar de liberarlo. Y en la cronología se cuenta lo que ya había revelado, eso sí el presidente hace un tiempo, que el propio mandatario federal le llama a los elementos de las Fuerzas Armadas al alto mando militar y les dice liberen a Ovidio Guzmán. Oye, se regresa el ejército, el grupo de marinos y 14 se vienen abajo en el helicóptero por falta de combustible, que es de la misma operación. Sí, sí, sí. Que además también, digamos, eso ya habla de la cantidad y el tipo de documentos que pueden estar en poder de estas personas y que no están circulando libremente por Internet, sino que más bien este grupo de hackers lo que está haciendo más bien es recibiendo solicitudes de grupos de periodistas o de medios de comunicación con algún interés en revisar esos 6 terabytes de información. Casi, casi dijeron, ¿quién se puede aventar este tiro que tenga la suficiente cobertura? Y Loret tiene 9.455.000 seguidores en Twitter. Y fíjate, José Luis. Y Latino es una de las plataformas, diríamos, adversas a la cuarta transformación, al menos en el periodismo que ejerce, de las más respetables. Y fíjate, llama la atención el hecho de que el grupo de hackers no le da la información directamente a Carlos Loret, sino que se da a conocer, esta es una nota del 21 de septiembre, hace ocho días, se da a conocer que este grupo logró hackear exitosamente al ejército de Chile. Y en el momento en el que se hackea al ejército de Chile y que este grupo se, digamos, autoadscribe o se revela como el responsable de este hackeo, ellos mismos dan a conocer que hackearon a estas corporaciones que ya decíamos, Perú, Colombia y también la de México. Es decir, en realidad este grupo de hackers lleva teniendo ocho días esa información y lleva ocho días su vida en el Internet para el grupo de periodistas o los medios de comunicación que hayan querido ponerse en contacto. El equipo de Carlos Loret lo que hizo fue pedir el acceso una vez que se dieron cuenta de la información. Pero esto tiene ocho días de que ocurrió, José Luis. Y acá me parece también trascendental señalar que al menos en la conferencia matutina del día de hoy, el presidente todo lo hizo girar alrededor del tema de su salud, que a final de cuentas se meten con un elemento, digamos, muy sensible para él, porque el presidente siempre ha gustado de verse como una persona fuerte y lo suficientemente sana como para poder seguir al frente del gobierno de la República con todo lo que ello implica. Alrededor del presidente se mantiene la legitimidad de toda la cuarta transformación prácticamente. Pero el presidente lo ha minimizado señalando, insisto, con esta cuestión, que era ya de dominio público, cosa que es falsa, y que, digamos, solamente esa parte fue la que el propio presidente abordó durante su conferencia matutina. No mencionó nada del resto de los documentos filtrados por parte de la Sedena, pero Loret adelantó que entre las fichas se incluyen, por ejemplo, reportes de inteligencia de personas de interés, de la oposición, el embajador de los Estados Unidos en México, y un largo etcétera que seguro en los próximos días estaremos conociendo. Héctor de Mauleón concluye, dice, El Rey del Cash, libro publicado recientemente, El Hackeo a la Sedena, las revelaciones sobre su precaria condición de salud, El Motín, donde escapan los judíos, las denuncias contra el ejército, las diferencias en la marina, la investida de los padres de los 43, que ya dudan de la versión verdadera, y son bombas que le están estallando por muchos lados al presidente. Sí, y que hay que poner sobre la mesa que son temas que no forman parte de la agenda del presidente, recordar que al presidente le gusta poner agenda, para eso son las conferencias matutinas, y todos estos temas, los que acabas de mencionar que pone Héctor de Mauleón, el hackeo, por supuesto, el tema del GIEI, nada de ello forma parte de la narrativa que el presidente quería manejar para este fin de semana, estamos terminando el mes patrio. O sea, pierde también el control de la agenda. De momento, habrá que ver si en los próximos días, pues de qué modo la opinión pública trata de mantener el interés sobre estos temas, y qué hace el presidente y el gobierno para alejarse y regresar a la ruta que ellos quieran trazar. O detiene la cabeza de vaca. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, José Luis, gracias a todo el público de Grupo Fórmula, excelente fin de semana.